hola amigos de terreta running hoy tenéis el vídeo de la maratón de castellón queremos agradecer al running castellón el haber montado este pedazo de maratón que es de lo mejorcito a nivel nacional e internacional felicitar a todos los corredores desde el primero chalachev con sus dos horas 12 hasta el último israel con sus cinco horas 03 y si no habéis llegado por cualquier motivo olé vuestras narices solamente por haberlo intentado y enfrentaros a la distancia de los 42,2 también queremos agradecer a la población de castellón que este año ha madurado y se ha volcado en un 200% con todos los corredores y como no agradecer a los voluntarios que nos han regalado su tiempo y su sonrisa en todos los habituallamientos corredores siempre que os den una botella darle las gracias a esas personas que están ahí voluntariamente regalando su tiempo y su sonrisa además de reta running también quiere agradecer a los corredores que han perdido su ritmo con nuestras entrevistas gracias por esa paciencia infinita que tenéis por soportarnos y aguantar nuestras entrevistas aquí tenéis vuestro premio en el vídeo que os vamos a pasar a continuación eso sí también queremos felicitar a mucha otra gente como la ya como iracema como elena como rosa como un abrazo ¡No me venidas ya! Bueno, la fiesta ha empezado. Ya ha empezado, ya. Ya venimos a ver. Y mañana tenemos que bajarlo. Aquí estamos. No, va a ir genial. Aquí estamos con Alejandra, que es su primer 10.000. Y se estrena junto con los de la Maratón. Pero sí. ¿Has visto? Qué mejor comienzo. Muy bien, Alejandra. De momento buenas sensaciones, ¿no? De momento sí. Llevamos un kilómetro. Bien, bien. Así que bien, ¿no? Sí, perfecto. Oye, fantástico, ¿eh? Que te hayas decidido, además, por esta carrera. Es tenerte en el perfil. Pues sí. ¿Has visto? Venga, Alejandra, mucha suerte y a por todas. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y aquí estamos con el grupo de los autos locos. ¡Saludamos! ¿Cómo lo llevamos? Bien. Llevamos un ritmo de 5.20. La verdad es que cuando nos hemos separado de descan, que es de las pruebas que nosotros veníamos, un poco emocionante. Hemos dado un salto al Maratón. Vale. Nos hemos equivocado, ¿no? De línea. No, estamos preparados y vamos a los 42.195. Muy bien, perfecto. Venga, venimos yo por todas. ¡Hale! Bueno, kilómetro 9. Y estamos con los supercracks de los tondongueros. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Bien. Bien, bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Podéis ir a decir algo, ¿eh? Podéis respirar, hablar. Estamos bien ahora. Vamos, estábola. Bien, buena compañía, disfrutando de la gente. Que después en el 30 ya me miraréis hasta con mala cara y todo. Ya, sin fruto. No te hablaremos. No. Sí que nada. Suerte ya por todas, chicos. Muy bien. Bueno, kilómetro 13, 14 ya. ¿Qué tal? Y estamos con Quique de Artana. Sí, señor. Esa va y santa disfrutar. Voy a ir a la marazón, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, a mí, poqueta, poqueta. Poqueta, poqueta. Ahí bien, en fin. Y conforme que no acababa. Muy bien. Acabarla, disfrutarla. Los exigimos, los arritmes, las sensaciones llevan. Muy bien. Nadie a pasarlo bien, ¿no? Muy bien, saluda. Venga, Quique. Adiós, a tú. Vale, adiós. Enhorabona y apartote. Vale. Bueno, vamos a por el kilómetro 16 y estamos con Ana. Hola. Del Runy Moró. ¿Qué tal? De momento bien. Oye, cada vez más afición por Moró, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, ¿y de sensaciones cómo vas, Ana? De momento muy bien. Muy bien. Espero seguir así. Perfecto, lo vas a hacer fantástico, ¿eh, Ana? Vale, gracias. Vale, a por todas. Dique es tu primera maratón. ¡Vale! Dique es tu primera maratón. Sí, sí, primero. Y a pesar de todo, la valiente aquí está a 5, 25 de media, ¿eh? Sí. Muy bien, Ana. Enhorabuena y apartadas. Gracias. Venga. Ale, kilómetro 17 y estamos con Isabel y con María Ángeles, con Ángels. Ángels. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos de momento? Muy bien. ¿De qué club sois? Yo de Onda. ¿De Onda? Yo del Noulas. Del Noulas. ¿Habéis visto? De momento la fiesta bien, ¿no? De momento de tiempo. Además, estáis yendo a un ritmo fresquitas. Al 35. Con mucha motivación. Muy bien. Muy motivada. Perfecto, perfecto. Pues nada, mucho ánimo. Os veo muy bien y vais a caber muy bien, ¿eh? Esperamos que es mi primera maratón. Ah. Os quito mal el palo. Ya, kilómetro 36. Kilómetro 36. Ay, no puede sentar mal el palito. Prepararos que os voy a entrevistar un 36 también, ¿eh? Bueno, ahí te esperamos. Venga, vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, kilómetro 20. Y tengamos o no tengamos ganas, hay que echar algo al cuerpo para que así el hombre en el mazo no venga a verte en el 30. Así que nada, a echarle una gominola y a portadas. ¡A logo! Bueno, kilómetro 20 y aquí estamos con Raúl del club. Atlético de la Tens. ¿Cómo lo lleváis en el 20? Muy bien, la verdad que muy bien. Bien, veo que habéis hecho piña y que vais de momento bien arropaditos entre todos, ¿eh? Vamos a ir pequeños dos grupos. Muy bien. Un compañero ha perdido controlar, pero bien, de momento muy bien, la verdad. De momento muy bien, ¿eh? De momento bien aguantar y no pasan nueve rojas, sino que la maratón empieza en el 30. Sí, sí, ahí estamos. Oye, Raúl, pues nada, muchas gracias por atendernos. Y nada, suerte y ánimo. Encantado de acabar. Venga, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¡Vamos, Ánimo! ¡Vamos, Ánimo! Bueno, estamos ya estando en casi la media maratón. Vamos para el 21. Y ya tenemos a la media maratón. Eso sí, nos quedan 10 kilómetros para empezar la maratón de verdad. Ahí es donde se muestran los deberes. Los has hecho bien y la táctica de carrera, si también las has aplicado, y has ido con cabeza. Venga, a disfrutarlo. ¡Hasta luego! Bueno, y aquí estamos en el 25 con Pablo, del Rúni Castelló. Enhorabuena por esta maratón que organizáis, fantástica. Y nada, Pablo, ¿cómo lo llevamos? Bueno, de momento ahí, ahí. Debe que la acabemos, el quinto, pero la acabaremos. Ya hemos pasado el bache del grau, ¿eh? De la subidita. Sombrita. Así que ahora ya, sombrita, animación. A que las chicas te pellizquen el trasero, ¿no? Y aportadas, Pablo, venga, ánimo. Ahora, ¿cómo te ponéis? Bueno, kilómetro 29 casi, y estamos con Antonio, del Club Noulas, que habéis dejado en un espacio, ¿eh? Habéis venido todos hoy a Castellón, ¿no? Y a muerte, a quemar Castellón todos. A quemar Castellón, sí, señor. Que no se diga. ¿Cómo lo llevamos? ¿De momento bien, no? Bien, aguantando. Nos queda nada, así que lo tenemos hecho ya. Eso está dominado. Muy bien, Antonio. ¡Suerte, suerte! Ánimo y enhorabuena. Bueno, y aquí con Alejandro. Bien, buen día. ¡Buen día! ¿De qué club eres, Alejandro? Del Club Esportivo Inaros. Así que penta en la camiseta. Perfecte. El tiempo no será muy bueno, pero bueno, lo importante. Pero dan igual. Lo importante es participar. El disfrutar es la gana, ¿no? Sí, señor. La nueva primera maratón. ¡Muy bien! ¡Eres el mejor! Y así, una espontánea, una espontánea, que se pone aquí en medio de la maratón. Venga, salva, dale. ¡Ale, David! ¡Bueno artista! Venga. A meta que nos queda nada. Ya estáis ahí. ¡Ale, ya estáis ahí! No nos quedan orrés, buenas sensaciones. O sea que yo creo que sí, que acabaré. ¡Perfecte! ¡Venga, muchas gracias! ¡Venga, muchas gracias! ¡Ale! Bueno, y vamos al kilómetro 30. El kilómetro donde está uno de los grandes clubes de Castellón. ¡Camín! ¡Así que nada! ¡Alba, teo! ¡Alba, teo! ¡Alba, teo! ¡Alba, teo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Oye, salva! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Que ya el sol se acabe! Ahí me puedes entrevistar. Estamos con Artur, uno de los grandes y templadas del grupo. Muchísimas gracias por estar en el muro. Esto ya no es un muro, es una fiesta con vosotros. Bueno, aquí estamos con los prácticos de cuatro. Uno de los mejores prácticos, bueno, el equipo de los mejores prácticos, porque lo estáis llevando clavado el tiempo. De momento vamos en tiempo. Vais de maravilla, pero ya son muchos kilómetros. Bueno, pero lo estáis clavando, es que se llevando a la gente muy bien, muy bien, muy bien. En principio sí, pero ya se va quedando mucha gente. Pero ya es por... Pues nada Andrés, muchas gracias por guiarnos y ánimo, ya no os queda nada. A vosotros. ¡Venga! ¡Saludad ahí! ¡Eh! 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 Muy bien. Muy bien. ¡Enhorabuena! Treci los campeones. ¡ętachos ya queda! No, 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 pero esto ya está. Vale, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Buaya vi? Aquí estamos con el grande ¿qué tal? El jefe. Un besito, va. ¡Mua, que guapo es! ¡Va! ¡Tira! ¡Que te queden sin kilómetros! ¡Falté la cervecita! ¡Venga! ¡Ahora después! ¡Ahora después! ¡Venga! ¡Adeu! Bueno, y aquí estamos con los machacas, pobrecillos. Oye, gracias por trabajar por nosotros. A vosotros lo vas. Toni, en el punto Walking Dead, ¿eh? El punto en el kilómetro crítico. ¿Cómo los ves? Yo creo que bien. Ya en este año la gente va preparadita, ¿eh? Este año mejor. Muy bien, pues nada. Toni, muchas gracias por colaborar. ¡Ánimo! Bueno, pues aquí estamos con Juanlu. Clotero, auténtico. Juanlu, nos queda nada, ¿eh? Lo conseguimos ya mismo. Juanlu, ánimo que ya está ahí. Nos queda en horrés y la cerveceta meta, que es lo más importante. Vale, Juanlu, ánimo. Bueno, kilómetro 40. ¿Y cómo vamos? De puta madre. Correr por dentro de la ciudad. Por tu ciudad. Y encima, así fresquito, de maravilla. Un día espléndido y una gozada. Hoy ha sido fantástico. Corre por aquí. Y sobre todo, gracias a los voluntarios. ¡Ale! Nos vemos en Meta. ¡ väzga no! ¡Que ya lo tire! ¡Va! 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 ¡Va, venga! ¡Va! 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 ya estamos llegando y nada un día fantástico la volteta castelló hemos disfrutado aquí con el amigo iván que ha colaborado mucho y nada ya lo tenemos hecho un día para recordar así que nada el año que viene os animo a todos a correr una de las mejores marazones de españa la maratón de castellón pero si te apoyas en mí que no arribaré a gamberro bueno yo ahora ya para saborear ya tenemos la meta ahí y mirar qué meta más bonita pues seguimos sin darme el premio y los que estáis en la clasificación autonómica y local estaban encotejando porque eso lleva una marca diferente a ver no te me bajes hombre y a ver venga y y y y y